¿Has escuchado alguna vez ese dicho que recita lo siguiente? Lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. ¿Qué actitudes cree que demuestra esta forma de expresarse? ¿Acaso actitudes supremacistas? Sí, y te hablo de supremacía. ¿Por qué? Porque esta es la actitud que tiene el partido político Junts per Catalunya con respecto al resto de España. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar de, uno, el motivo por el cual, los motivos, las demostraciones por las cuales podemos considerar que Junts per Catalunya es un partido supremacista y porque el pacto entre Junts per Catalunya y Partido Socialista Obrero Español para que saliesen dos de los tres reales decretos de ayer es una estafa para el resto de españoles. Venga, vamos con el vídeo. Así es, he querido titular este vídeo estafa supremacista. Estafa, porque unos se aprovechan a costa de otros. Y supremacista, porque quien se aprovecha es un partido supremacista. Te demostraré con detalles, con argumentos, porque Junts per Catalunya es un partido supremacista. Pero primero vamos al tema de la estafa. ¿Por qué consideramos que esto es una estafa? Lo es porque, al final, lo que ha podido sacar Junts per Catalunya para que los dos decretos saliesen es, uno, la competencia total de inmigración. La verdad que va a ser difícil entender cómo Junts per Catalunya, como Catalunya en general, va a asumir las competencias de inmigración porque para la Constitución inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Dice Félix Bolaños hoy que han pactado crear una ley al amparo de la Constitución, ojo, para ceder, para hacer una cesión de las competencias del Estado en relación a inmigración a Cataluña. Veremos qué significa esto de amparo de la Constitución, ya que, bueno, en un principio se han conseguido, se están tratando de conseguir que la amnistía quede al amparo de la Constitución. No me cabe la menor duda que con un poquito de ingeniería constitucional y legal puedan conseguir incluso eso. Pero veremos en qué queda todo esto. También han conseguido los de Junts per Catalunya la gratuidad de los servicios públicos, los servicios públicos de transporte. Claro, si para ellos son gratuitos, alguien los tendrá que pagar. ¿Quién lo va a pagar? El Estado. ¿Quién es el Estado? El resto de los españoles. Y todo esto se suma a la famosa amnistía, se suma a la condonación de la deuda, del 30% de la deuda para Cataluña que obtuvieron para pacto de gobierno. En fin, aquí estamos hablando de que poco a poco Cataluña se va configurando como un Estado dentro de un Estado sin ser considerado Estado. Y todo esto tiene una serie de ventajas, porque frente a Europa esto no va a suponer un problema, porque Europa no reconocería a Cataluña como Estado, pero que sí, un funcionamiento, digamos, del día a día, prácticamente la región catalana funcionaría frente al resto de España como si fuera un país aparte. Claro, un país donde va a funcionar el lema lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. En el sentido de que lo de los catalanes va a seguir siendo de los catalanes y lo de los españoles va a ser de ambos. Es decir, los catalanes van a ganar en todo. Es más, incluso pueden ganar en las pérdidas. Es decir, y lo mío que no quiero va a ser tuyo. Ya sea eso deuda, ya sea incluso los inmigrantes que no queremos que entren a Cataluña. Y aquí cuando vamos al tema supremacista, sí. Pero vamos a aclarar un poquito los términos. ¿Qué significa ser supremacista? Lo he preguntado a ChatGPT y ChatGPT me dice lo siguiente. Ser supremacista implica sostener la creencia de que un grupo particular, ya sea racial, étnico, cultural, religioso o de otro tipo, es intrínsecamente superior a otros grupos. Los supremacistas tienden a justificar la discriminación y la dominación de otros grupos en función de esta supuesta superioridad. Esta mentalidad puede conducir a actitudes y acciones perjudiciales como la discriminación, el racismo, la xenofobia y, en casos extremos, la violencia. Muchas sociedades promueven la tolerancia, la inclusión y la igualdad de derechos para prevenir combatir actitudes supremacistas. Pero claro, en el momento en el que Cataluña pide asumir las competencias sobre inmigración, ¿qué es lo que pretende Cataluña con esto? Pretende elegir quién entra y quién no debe permanecer en Cataluña. De hecho, según un artículo de Onda Cero, que he podido leer aquí, tenemos esto, que implica ceder las competencias de inmigración a Cataluña en pleno endurecimiento del discurso de Jules. Ha explicado que la cesión en las competencias de inmigración se hará mediante una ley orgánica a partir del artículo 150,2 y se hará delegando las competencias plenas. Nuestro país está preparado para asumir un tema en el que el gobierno español no ha estado a la altura. Ha sostenido Nogueras. Bolaños no aclara si Cataluña controlará su frontera y si expulsará a inmigrantes irregulares. Pero sí, a lo mejor, podrá vetar ese reparto que se suele hacer de manera proporcional de todos aquellos inmigrantes que llegan a Canarias o que llegan a Ceuta y Melilla y que después se reparten por el territorio español. Es posible que ahí vete la entrada de esos inmigrantes y, de alguna manera, se proponga como un Estado xenófobo, un Estado supremacista, un Estado que pretende tener ventaja respecto a otras regiones de España. Pero esto del supremacista no es algo que me haya salido a mí. El mismo Pedro Sánchez, hace cuatro años, decía esto de Tim Torra, que era uno de los exponentes de Junts per Cataluña. Xenófobo, supremacista o instigador de los violentos. Las críticas de Sánchez a Torra. Como ves, el mismo Pedro Sánchez tildaba de supremacista a Tim Torra hace cuatro años. ¿Habrá cambiado de opinión respecto a esto también, Pedro Sánchez? ¿Quién sabe? Pero esto de Tim Torra también ha sido investigado por el Tribunal Superior de Justicia. Pero aquí, el Tribunal Superior de Justicia archiva la querella de Vox contra Torra por un presunto delito de odio prescrito. El tribunal cree que los tuits a la mayoría de los artículos publicados no serían delito al estar amparados por la libertad de expresión. ¿Qué es lo que ocurrió al respecto? Estamos hablando de 2018. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que el artículo del año 2012 del presidente catalán, Kim Torra, en que comparaba con las bestias a las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas podría constituir un delito de incitación al odio, aunque ya prescrito. Es decir, que todas estas actitudes, el tratar de hacer que los catalanes sea solo de los catalanes, que lo que sean costes estén repartidos o se hagan cargo otros, que en migración poder decidir quién entra y quién debe de salir. Esa diferencia incluso identitaria con respecto al resto de España. Todo esto puede conformar una actitud supremacista por parte de este partido político que no deja de ser un socio de gobierno, un socio de un gobierno que luego se queja de una supuesta extrema derecha que Perón tiene en sus propias filas como aliado de gobierno, además, una extrema derecha catalana, supremacista. Y tanto son supremacista que ayer Miriam Noguera lo dijo, lo dijo abiertamente que ellos no están para las cosas del reino de España, a ellos no les interesa lo de España. Y es por eso que los decretos, uno de los decretos, pasó adelante porque ni siquiera fueron a votar. Ni siquiera fueron a votar. ¿Por qué? Porque eran temas de España y como a ellos los temas de España no les interesan, decidieron no votar. Esto es lo que dijo ayer Miriam Noguera. No de la ultraderecha. Recuerden que nosotros estamos aquí por Cataluña. No estamos aquí por ustedes ni por el reino. Todo esto, al final, posiciona a Jusper Cataluña desde mi punto de vista como un partido político supremacista que quiere tener ventaja respecto al resto de España, que quiere deshacerse de sus problemas colgándolos al resto de España. Y es por esta razón que aceptando pactar con un partido supremacista lo que se consuma es una estafa. Una estafa al resto de los españoles que son quienes deben de pagar todas las prebendas de estos pactos con el fin de que estos partidos pasen por delante y sigan defendiendo su agenda supremacista. Pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto. ¿Tienes más pruebas del hecho de que Jusper Cataluña pueda considerarse un partido supremacista? ¿Cuáles? Compártemelas en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando los significados psicológicos que explican el comportamiento de las personas aunque como es en este caso muchas veces por explicarlo no significa que lo justifique. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!